Bueno, a todos mis hermanos cubanos, a muchos que no he estado junto con ellos, que están en Surinam, que hay damas de blanco en Surinam, hay opositores en Surinam, a todos esos cubanos que estuvieron conmigo en la iglesia Carita, pastorial Carita, a todos esos cubanos que andan por el mundo, les digo que tengan fe, que les pidan mucho a ese Dios tan milagroso, que tengan fe, que se arrodillen, que le pidan, que le pidan para que salga un ángel y se apiade de nosotros y no cojan como refugiados. Hay partes de La Habana, en La Habana vieja, muchas partes de lo que es Centro Habana, que se parece aquí a Panamá. Y muchos cubanos decidieron retornar a Cuba por la incertidumbre tan grande. Un día nos reíamos, decían que nos damos ánimo y decíamos que sí, que nos íbamos a lograr, que habíamos coronado. Otro día llorábamos, otro día, pues no les puedo ni contar. Tanto fue así que como 15 cubanos pidieron su deportación voluntaria a Cuba, porque no aguantaban esa incertidumbre. Un día llorar, otro día alegre, otro día deprimido. Todo el mundo, lo único que se hablaba era eso. Y fue muy duro cuando al final nos dijeron que teníamos que ir para ese albergue donde el gobierno panameño siempre las intenciones de él fue deportarnos. Y muy duro los que decidimos coger nuestros caminos por lugares que pudiéramos. Al señor Diácono Víctor Berrío, un señor que lo ha dado todo por los cubanos, un señor que se buscó hasta problemas políticos por nosotros. ¿Por qué tanta represión contra esos hermanos que están en ese albergue que ellos los sacaron de carita porque dicen que los iban a tener mejor seguridad? ¿Por qué tanta represión no lo dejan salir si van a sacar su dinero transferido por sus familiares? Tiene que ser un día a la semana, tienen que ser en buses. ¿Por qué tanta represión? ¿Por qué tanto acoso si es que no van a ser deportados? ¿Por qué tanto acoso si es que no van a ser deportados?